Erika, pues aquí apoyando Voces del Rancho con este nuevo proyecto de la cervecita, ¿ya la probaste? No me ha tocado probarla, pero me voy a tener que sacrificar amigo, a pesar que no soy cervecera, soy tequilera, pero lo voy a hacer nomás por mis amigos Voces del Rancho, voy a pecar, voy a probarla. ¿Qué piensas de los artistas que están sacando proyectos fuera de la música, que no es música? Yo creo que es muy importante amigo, no poner nomás los huevos en una canasta, yo creo que es bonito poder hacer diferentes tipos de proyectos, la verdad. ¿Piensas sacar algo en el futuro? ¿Qué piensas sacar en el futuro? ¿Tienes algo en mente? Sí tengo pensado en hacer algo, exactamente que no, porque pues todos están sacando que maquillaje, que pestañas, entonces quiero hacer algo totalmente diferente, en mente así que digas tú que lo tengas, no, pero sí es algo que tengo pensado. Te vemos siempre bien guapa, bien luciendo, puede ser zapatillas, un bolso, brasier, bikini. Pues antes muerta que sencilla amigo. ¿Proyecto nuevo? Mira, como les estaba mencionando, tengo un proyecto que de hecho está un poco atrasado por cuestiones de registración de canción, ya ves que ese es un proceso, porque de hecho la canción que se compuso para mí, esa canción la compuso Lopillo Dorán, no sé si te acuerdas tú de la canción Olvídame con Julián Álvarez, él es el compositor original, me hizo la canción fresquecita especialmente para mí, entonces tiene que esperar el proceso de registración, todo lo legal, porque si pega, imagínate, no, o sea, tiene que estar todo bien hecho. ¿Cómo te sientes de estar apoyando a tus amigos de Voces de Rancho con ese nuevo proyecto de la cerveza? Sí, muy contento por ellos, se lo merecen, tienen mucho tiempo aquí y luego es ciudad donde ellos nacieron, se criaron, entonces algo muy chingón. ¿Ya la traes a la mano? ¿Ya la probaste o qué? Ya la probé una ya, pero esta es como de recuerdo que me la dieron, pero me va a marchar. ¿Y algunos nuevos proyectos ahorita en este año? Sí, muchas cosas, vienen muchas sorpresas, muchas canciones con diferentes artistas que van a salir próximamente, inclusive con Voces, tengo varias con ellos y van a ver lo que viene. ¿Y Abeja Reina todo un éxito, no? Sí, pues el gusto de la gente, que es lo más importante, ¿no? Es por lo que lo hacemos. Corazón, ¿cómo estás, Janet? Aquí, apoyando Voces de Rancho. Como siempre, tú sabes, ellos son muy muy amigos míos, entonces pues yo estoy contentísima de estar aquí, siempre apoyándolos en todos sus proyectos. ¿Cómo, ya probaste la cerveza? ¿Sabes qué? Todavía no, acabo de entrar, entonces pues ya en un ratito la probamos. Yo creo que va a ser la nueva cerveza de todo el grupo para ponerse bien happy. Sí, yo creo que va a ser, imagínate, con toda la música que estamos produciendo bien llegadora y aparte con esa cerveza, entonces este verano se va a poner de pedo. ¿Y platicanos sobre todo los nuevos proyectos que traes? Mira, estamos trabajando en varias colaboraciones que todavía no puedo platicar de ellas, pero estoy muy emocionada, vienen proyectos muy muy padres. Acabamos de lanzar una canción que se llama Imposible, también producida por Edgar Rodríguez y también escrita por Bobby Castro, entonces es una canción bien llegadora y como te digo, tenemos un evento también que llega el 29 de este mes en el LA Festival, se llama Next Fest y pues estoy muy contentísima de formar parte de este festival. Es primera vez que me presento ahí y pues yo sé que muchas de las personas aquí de Los Ángeles conocen la feria porque es la feria grande, la feria de Pomona de LA County Fair, entonces estoy muy emocionada por eso también. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones de la música mexicana? Mira Alec, como le estaba comentando al muchacho anteriormente, la música es así, ¿no? Se va renovando y yo creo que uno como artista, pues nuestro trabajo es adaptarse a lo que va cambiando, a lo más nuevo, pero siempre acordándose de no perder su propio estilo, ¿no? Y es bonito a veces dejar a las siguientes personas que van siguiendo, ¿no? De eso se trata, yo creo que por eso hemos llegado ya a este nivel, ¿no? De que la música regional mexicana ya está siendo reconocida porque pues ahora sí que se está mirando más el apoyo entre los artistas, entonces eso me hace muy muy feliz.